Hola, ¿cómo estáis? Venga, otro trocito de práctica hoy. Vamos a sentarnos, hoy vamos a empezar de sentados, ¿vale? Así que tienes la esterilla preparada. Nos levantamos y nos sentamos. Vale, mirad, mi propuesta es con las piernas cruzaditas, pero sé que algunos de vosotros no vais a poder. Entonces, si no podéis cruzar las piernas, las dobláis y las separáis, ¿vale? E intentáis hacer todos los movimientos que pueda hacer, pues de la misma manera, con las piernas dobladitas, o si incluso estáis más cómodos estiradas. Pero si puedes llegar a cruzar las piernas, que te cuesta un poquito, pero puedes, hazlo, ¿vale? Vamos a comenzar, primero que todo, trabajando la respiración. Ahora hay que hacerlo más rápido que lo hacíamos antes, pero por lo menos mejor que nada. Vamos a exhalar, empuja el ombligo hacia adentro, estira bien la espalda, la columna. Si necesitas, si estás incómodo o incómoda, puedes colocarte una mantita doblada detrás. Perdonad, lo importante es que estéis cómodos, ¿vale? Y a lo mejor al elevaros un poquito, tal vez podéis estirar mejor la espalda y estar más cómodos. Vale, pues de una forma o de la otra, vuelvo a comenzar, estiro la columna, relaja los hombros, alejándolos de las orejas, mentón rectito y comienzo sincronizando la respiración con el movimiento. Estira bien la zona abdominal, alarga y ahora exhalo, empujo el ombligo hacia adentro de la columna, vacío los pulmones y comienzo y comienzo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Llena tus pulmones de aire. Exhalas. Una vez más, inhala y ahora vas a entrelazar dedos de las manos, palmas de las manos mirando hacia arriba, estira los codos y mantén ahí. Vale. Si no te molesta el cuello, puedes mirar hacia arriba, empujando con las palmas de las manos hacia arriba. Zona abdominal estirada y activa. Respiro. Uno. Dos. Y tres. Suelto. Exhalando. Bien. Ahora, cuando inspiro, apoyas lejos las manos, inspiras, elevas el brazo izquierdo hacia arriba y cuando exhalo, flexionando el brazo derecho, estiro. Caderas topando el suelo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vas estirando cada repetición un poquito más. Vamos a mantener ahora. Inhala. Exhala. Y sigue respirando. Inspiro. Expiro. Uno. Dos. Y tres. Vale. Voy a cambiar de lado. Inhalo. Exhalo. Flexiono el brazo y estiro. Vale. Si me quedo aquí, pues me quedo aquí donde podáis. Vale. Respira profundamente. Uno. Uno. Dos. Y tres. Y bajo el brazo. Mirad ahora. Cuando inspiro, elevo los brazos, estirándolos bien. Cuando exhalo, giro a la derecha. Empuja hacia atrás el hombro derecho. Inhalo. Vuelvo al centro. Exhalo. Exhalo. Y ahora hacia atrás del lado izquierdo. Llevando el hombro izquierdo hacia atrás. Inspiro. Expiro. Venga. Hombro derecho hacia atrás. Y giro el cuello también. Inhalo. Exhalo. Y ahora mantengo. Inhalo. Exhalo. Hombro derecho hacia atrás. Giro el cuello. Mantengo tres respiraciones. Inspiro. Expiro. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Vale. Inspira. Vuelve al centro. Exhalas. Giro a la izquierda. Lleva el hombro izquierdo hacia atrás. Giro el cuello. Uno. Inspiras. Exhalas. Dos. Y tres. Vale. Vuelvo al centro ahora. Voy a inspirar. Voy a intentar elevar el pecho, el tórax y el mentón. Cuando exhalo, bajo el mentón al final del cuello, apretando. Inhalo. Estiro toda la parte anterior del cuerpo, elevando el mentón. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Vale. Me quedo aquí con el mentón hundido al final del cuello y dibujo un círculo lento y grande. De derecha a izquierda. Cuando llego al punto de inicio, cambio y hago de izquierda a derecha. Y voy a repetir otra vez. Bien grande el círculo, bien despacio. Uno más hacia la derecha, de derecha a izquierda. Utiliza la respiración. Y otro de izquierda a derecha. Miro al centro. Si tengo la mantita, voy a sacarla. Vamos a estirar las piernas. Si las has tenido dobladas, vas a moverlas un poco. ¿Vale? Y ahora, nos sentamos y peinamos nuestras nalgas hacia atrás. Bien. Estiras las piernas y manténlas activas. Los muslos apretados y los talones empujando hacia afuera. Dedos de los pies empujando hacia ti, hacia adentro. Mantén piernas firmes. Tres veces en dinámico. Inhalo. Y cuando exhalo, intento de llevar lejos las manos. Lejos. Lo más lejos que pueda. Y de nuevo, cuando inhalo, elevo brazos, cabeza y tronco a la vertical. Exhalo. Exhalo. Llevo bien lejos las manos. Una vez más. Inspiras. Expiras. Y voy a mantener. Inspiro. Expiro. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Te levantas. Apoyas las manos por detrás de las caderas. Doblas las piernas. Apoyando los pies en el suelo. Venga. Tres veces. El dinámico. Ahora, cuando inhalo en el suelo, lleva atrás los hombros, lejos de las orejas. Y cuando exhalo, elevo las caderas. Puedes mirar al frente. No hace falta llevar hacia atrás la cabeza. Inhala. Exhalas. Eleva bien las caderas. Activa las marcas. Una vez más y mantengo. Inhalo. Exhalo. Eleva bien las caderas. Mantengo. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Inspiro. Me siento. Expiro. Y terminamos la sesión. En breve tendremos otro vídeo. Estaros atentos. Y así después podéis ir juntando los vídeos y tendréis más. Cuidaros mucho. Hasta ahora.